El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 28 de julio. Durante la noche, canales de baja presión sobre el interior y sureste del país y la onda tropical número 18 frente a las costas de Quintana Roo ocasionarán lluvias muy fuertes con tormentas intensas en Sinaloa y Nayarit. Lluvias fuertes con tormentas muy fuertes en Durango, Zacatecas, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán. Lluvias con tormentas fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco. A su vez, existe la posibilidad de formación de tolvaneras o torbellinos en el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Para mañana, la onda tropical número 18 se ubicará sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad de ambos litorales favorecerán lluvias muy fuertes con tormentas intensas en Sinaloa, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con tormentas muy fuertes en Sonora, Nacharit, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Lluvias con tormentas fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y lluvias en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias con tormentas. Lluvias con tormentas. Conagua.